Vámonos pa'l mambo, vámonos pa'l disco Vámonos a tripianos con to' estos palomitos Vámonos pa'l mambo, vámonos pa'l bonche Vámonos y tú verás que te guardas que tose Vámonos pa'l mambo, vámonos pa'l mambo Vámonos pa'l mambo, vámonos pa'l disco Vámonos a tripianos con to' estos palomitos Vámonos pa'l mambo, vámonos pa'l bonche Vámonos y tú verás que te guardas que tose Vámonos pa'l mambo, vámonos pa'l mambo Vámonos pa'l mambo, vámonos pa'l mambo Vámonos para disco Vamos a tripiarnos con toンドos para los micos Vámonos para el mambo Vámonos para el monche Vámonos y tú verás que te voy a dar que tose Vámonos para el mambo 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 Vámonos para la disco